Último bloque de nuestro programa. No saben todo lo que tenemos para compartir en estos últimos 10 minutitos del programa, pero primero llega la moda que nos propone Estela Batallés. Y esta tarde les propongo la colección, un fantástico vestido de Natcha. Natcha, Sergio Bota, muchas gracias por acercarnos. Este divino vestido, comodísimo, fresco, moderno, con todo lo que tiene que tener un vestido hoy en día. El escote en B, que no se estiliza mucho la figura, las mangas, campanitas, el corte debajo del busto realmente lo vuelve muy, muy cómodo y grácil. Y acompañándolo, tenemos un collar con hojas plateadas y doradas que acompañan perfectamente el tono del vestido, que también es en amarillos, verdes y blancos. Y las sandalias, las sandalias son comodísimas, son para disfrutar, para caminar, para pasear, para estar frescas y cómodas, chatitas y bien, bien gráciles y cómodas también. Así que, Sergio Bota, muchas gracias, Natcha, por esta propuesta fantástica para disfrutar el verano. ¿Seguimos, Gustavo? Natcha es Natcha Colecciones, porque además de indumentaria, no saben la colección de calzado que tienen que conocer. Tenés que acercarte al local exclusivo, a la tradicional casa, en calle La Frida 1078. Y también nos podés seguir en Instagram como natcha.colecciones. Muchas gracias a Sergio y a todo el equipo. Y ahora llega el momento de recibir a Ignacio. ¿Cómo le va? De Natcha a Nacho. De Natcha a Nacho. Muy bien. Este momento de nuestra escuela de modelos. Pensé que no venías hoy, llegaste medio tarde. Sí, sí, sí. Llegué tarde, con lo justo. El tema es estar, eso es importante. Que no es poco. Que no es poco. Comienza el verano y seguimos activos en nuestra escuela de modelos. Veníamos hablando un poco de los cursos, de cuáles son los que comenzaron, el de adultos, el infantil. Comenzamos con todo eso y decían, ¿y ahora cuándo llegan las sesiones de fotos? ¿Cuándo llegan los shooting fotográficos que tuvimos durante todo el año? Preguntaban, ¿y en enero vamos a continuar con los shooting fotográficos? Así que para todas las personas que quieran tener material gráfico para las redes sociales, fotos de alta calidad, fotos profesionales, para todos los modelos que quieren desarrollar sus redes sociales o sus books, llegan los shooting de enero. Vamos a tener shooting fotográficos no solo en enero, sino en todo el verano y vamos a decir que es una actividad no solo para los alumnos de nuestra agencia, para chicos de otras agencias de modelos, sino para cualquier persona que quiera tener unas buenas fotos, que se quiera animar a disfrutar de la fotografía, a ponerse en un personaje y participar de una sesión fotográfica y pasar una buena experiencia de fotos. Una muy buena experiencia, porque aparte no es solo el momento de la fotografía, sino que el shooting fotográfico, como vinimos hablando algunas veces, está compuesto por un equipo muy amplio, donde no solo va a trabajar el modelo y el fotógrafo, sino que hay atrás maquilladores, asesores de imagen. Entonces, no solo es el día de la sesión de fotos, sino toda la previa, el aprender a lookearse para ese tipo de sesiones y demás, y todas con una temática diferente. Así que en enero vamos a tener temáticas de verano muy divertidas que no se pueden dejar de hacer. Y que se van a enterar a través de nuestras redes sociales, tienen que seguir en Instagram, nos pueden buscar como Gustavo Janceschi, y en historias destacadas y en las historias de día a día, vamos a ir subiendo toda la información con respecto a los shooting fotográficos, por supuesto también al dictado de cursos y a todas las novedades que respectan a la escuela de modelos, como siempre lo hacemos. En el mes de enero vamos a estar por la mañana en la escuela de modelos y vamos a repetir el teléfono. El WhatsApp de contacto que es el 3413 13 83 46, por allí pueden sacarse todas sus dudas y si no, como bien decís, en el mes de enero, en este horario especial, por la mañana, se pueden acercar al Club Español en calle Rioja 1052 y sacarse absolutamente todas sus dudas, realizar inscripciones y demás. Estaban mirando en el monitor, miren, vuelve, 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 señor director, qué lindo ese plano, mira, quedaste al lado del arbolito. Me cambiaste la cámara. Acá decían que era este, el arbolito y, no, papá Noel, el arbolito y el reino, dijeron, qué feo comentario. Lo del reino se... Fueron las chicas, fueron las chicas que están preparadas para el desfile. Me encantó la camisa. ¿Puedo mostrar? Vamos, mostremos. De backup, que siempre me visten. Total look de backup. Te la voy a robar esta camisa, hoy cuando te vayas va a faltar la colección de backup. ¿Te gustó la camisa? Me encantó. ¿Sabés de qué material es? ¿De qué material? De lino. Y es re lina. ¿Qué lino? ¿Viste qué lino? Qué lino, el lino de backup. Me encanta, me encanta. Por supuesto lo pueden encontrar. Un paso más atrás. Un paso más atrás. En todos los locales, en zona sur, en el Palace Garden, en el local de calle de San Luis. Echa la invitación. Si quieren verse bien en Navidad y Fin de Año, va acá. Hablando de Navidad, hablando de Fin de Año, están listas nuestras modelos. Tenemos para compartir con ustedes un desfile en vivo. Ya estamos preparados para disfrutar de las colecciones. Y en este caso proponemos lo tradicional para la noche de Fin de Año, que es el blanco. Con distintas etiquetas de nuestro showroom mayorista, te acercamos una propuesta de blancos para este fin de año, para este inicio del 2023. Un pantalón de lino, con una remera, con las mangas en guipiur y strass. Combinamos diferentes etiquetas para traerte alternativas para lucir el 31 de diciembre. Qué lindo que queda el blanco. Cómo nos predispone a la frescura, cómo nos predispone al verano y también a festejar. ¿Tú te llevas a una fiesta en la playa? Me da ganas de playa. No, pero cualquier tipo de fiesta. El blanco es muy elegante, es muy fino. En este caso combinado con strass y con perlas, parte de la colección de Attitude. Que viene en cuatro talles, esta es remera y en tres colores. En este caso una babucha, estas tradicionales babuchas de estilo nacional, de estilo italiano. Pero en este caso una propuesta nacional, en una etiqueta nacional. Esta alternativa de babuchas con vivos plateados, que también vienen en muchos colores y con detalles. Y que la combinamos con una remera tejida, también con detalles de brillos. Una remera tejida de seda súper fresca. Así es, un tejidito en hilo de seda súper fresco. Y otra alternativa, en este caso, un conjunto de blazer y pantalón en lino. Un total look para un restaurante, para una reunión. Tuvimos blazer todo el año, no podía faltar el blanco para fin de año. Es verdad, hubo muchos colores, colores muy intensos, como eran las propuestas de este verano. Y en este caso con este blanco impecable. Parte de las colecciones que podés encontrar en nuestro show mayorista. Que podés tomar información a través del WhatsApp, que es el 3413-630573. O seguirnos en Instagram como GY Moda Mayorista. Quiero agradecer antes de despedirnos por el maquillaje de nuestro programa, que es de Valeria Leto. Si tenés un acontecimiento importante, podés contactarte con ella a través de Instagram como Vale, con doble E, Vale Leto. Y también agradecer por la fotografía de nuestro programa, que es de Fernando Giorgio. Siempre hay que registrar los buenos momentos y hay que hacerlos con buenas fotos. Y para eso nos acompaña siempre Fernando. Las fotos que vuelven a nuestras redes sociales, las de las modelos, las de las marcas que nos acompañan. Son siempre fotografía de Fer, que podés seguirlo en Instagram como GiorgioStudio-PH. Y con esta foto final, me puedo agregar con las chicas acá en el medio, entre dorados y blancos, nos despedimos. Que tengan una excelente semana. Nos encontramos el próximo sábado con nuestro especial de Navidad, aquí como siempre, en la pantalla de Canal 3. Chau, chau. 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 Chau.